hola amigos qué tal cómo le va estamos en la ciudad de florida llegamos hace un ratito hemos conversado con dos comerciantes ya amigos y todos nos dicen lo mismo no aguantan más los impuestos enormes no se pueden pagar las ventas no son buenas bajaron una enormidad no sólo por la pandemia sino que esto venía de mucho antes y que la verdad que así no pueden seguir abiertos que están trabajando a pérdida y como no tienen plata para pagarse endeudan y sacan un crédito o le deben el bps o le deben la dgi o pagan los salarios en cuotas o mandan los seguros aseguró de desempleo a los funcionarios yo creo que tienen que tomar conciencia el presidente de la república el ministro de economía la ministra de economía que esto no puede seguir así que es imposible bancar los impuestos que se están pagando que son carísimos que es carísimo que los comerciantes son una fuente de trabajo muy importante y están echando a sus empleados despidiendo a sus empleados no lo vuelven a tomar lo mandan el seguro de desempleo no lo vuelven a tomar yo creo que tienen que tomar conciencia de esa realidad y bajar los impuestos no se puede más la verdad no se puede más no nos vemos voy a estar mandando estos mensajes seguido hoy y y y y y y